El trágico final para una persona que conducía una moto. Un joven hombre de 21 años se desconoce cuál fue el motivo por el cual pierde el dominio de su motocicleta e impacta contra un árbol. Parte del operativo que se llevó adelante donde fue el accidente, 5.30 de la madrugada, impactó su moto contra el árbol. La víctima fue identificada como Leonardo Carmona. Circulaba en una motomel por calle Severo del Castillo, de sur a norte, y por razones que se están investigando, perdió el dominio al llegar a la curva e impactó contra un árbol. El joven murió en el lugar. Las actuaciones obviamente quedaron a cargo de la oficina fiscal número 19 de la comisaría 35.